Primeramente voy a dar un saludo a ustedes y yo me siento muy agradecido de ser invitado a la plática de la selección de menores por primera vez. Yo fui parte de la selección de menores, 17, 18, 19 y realmente me siento muy feliz de estar aquí y competir con los más grandes, aprendiendo de ellos y siempre obteniendo cosas buenas, viniendo aquí y participando con ellos. ¿Qué esperas de las prácticas de este equipo grande, quien se está preparando para el AmeriCup que será este mismo mes en Uruguay? Aprendizaje lo primero, yo vine aquí a aprender, vine aquí a tener más consistencia en el juego, saber ya la táctica y los movimientos que hacen en la selección de mayores. Para llegar en un futuro, cuando me vuelvan a dar la oportunidad, venir con más parte del equipo. Cuando te localizaron, ¿qué sentiste al saber que iba a ser invitado a esta preselección? Me sentí sumamente agradecido, porque es una oportunidad que no todo el mundo la tiene y gracias a Dios yo vine aquí a sacarle provecho a eso. Gracias Jerry. Gracias. Gracias.